¿Cómo le va, José Luis? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Feliz año. Bueno, igualmente, y justamente de eso le quiero hablar, José Luis, de esta perspectiva de 2019, porque estamos en el medio, y lo escuchaba los otros días hablar a usted, con una situación complicada para los argentinos. Ya todos sabemos un poco, hablamos de la caída de la actividad económica, de la inflación, que ya tenemos los números, de la situación social, que sabemos que es complicada, del riesgo país, todas estas cosas que continuamente nos bombardea la prensa y estamos todos atentos, dentro de un marco político donde ahora el gobierno parece que evalúa como opción la idea de doblar elecciones. Tenemos muchas cosas los argentinos que continuamente nos bombardean y nos hacen sentir y angustiar muchas veces. Pero la pregunta es, varias tengo para hacerles, pero para comenzar, José Luis, el problema argentino es un problema de concepto, ¿no entendemos cómo hacer las cosas? Mire, yo le diría que hace aproximadamente un siglo Argentina empezó a agarrar para el churrete y lamentablemente después yo no lo puedo abandonar más. Por alguna razón, hace casi un siglo que estamos haciendo las cosas mal y a pesar de que está muy claro que están mal, y a pesar de que también está claro cuál es el camino que sigue en los países a los cuales les va bien, por alguna razón loca, Argentina no puede salirse de seguir haciendo siempre lo mismo. Mire, cuán claro que es que estamos haciendo siempre lo mismo y eso que hacemos está mal. Argentina con Macri acaba de firmar en septiembre del año pasado el acuerdo número 27, el acuerdo número 27 con el Fondo Monetario a lo largo de 50 años de fracasos. En 1968 Argentina firmó el primer acuerdo con el Fondo Monetario. Pues el año pasado, medio siglo después, volvimos a firmar otro acuerdo con el Fondo y ese acuerdo con el Fondo fue el número 27. Cuando uno termina un acuerdo con el Fondo Monetario es porque algo fracasó, porque ningún país va al Fondo Monetario cuando le va bárbaro. El Fondo Monetario es una especie de ambulancia o terapia intensiva cuando los países ya no van más. Bueno, les repito, Argentina el año pasado firmó el acuerdo número 27 con el Fondo Monetario. Cuando uno termina en el Fondo Monetario es porque algo fracasó, pues Argentina no para de fracasar o por lo menos fracasó 27 veces en medio siglo y siempre siendo lo mismo. Bueno, bueno, la deuda es este principal obstáculo, seguramente usted pensará lo mismo para el crecimiento, de todas formas, ¿no? Ah, mire, la deuda usted no la adquiere. Nadie se endeuda como país si no tiene déficit fiscal. La deuda es fruto no de un repollo, sino del déficit. Seguro. Usted no se endeuda si no hay déficit. Ahora, ¿cómo es posible que haya déficit con la presión impositiva salvaje que hay y que destruye al sector privado? No hay nadie en el sector privado que la esté pasando bien con esta presión impositiva. Las empresas se funden, el monotributista o el autónomo termina en algún empleo en relación de dependencia, aunque más no sean negros porque no pueden sostener su actividad independiente. Entonces, ¿cómo es posible que Argentina tenga déficit, que es la causa de la deuda, con esta presión impositiva? Y ahí terminamos en que la causa es el gasto público. Bueno, el gasto público es el dispositivo de todos los políticos para hacer campaña, para hacer amiguismo, clientelismo y negocios. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el sector privado, que se funde por culpa del tamaño del gasto público que tenemos, no pide a gritos que se baje el gasto público? ¿Por qué el sector privado, que despide gente porque no da más de pagar impuestos, que cierra sus empresas, que abandona su actividad independiente, no pide a gritos como sociedad que se baje el gasto público? Y si se tiene que echar gente del Estado, porque en el Estado sobra gente, ¿qué se la eche? ¿Por qué el sector privado se va a fundir a despedir gente y eso no va a ocurrir en el Estado? Entonces, acá hay un problema de mala comprensión de parte de la sociedad de lo que realmente pasa. Y obviamente, si la sociedad, si el sector privado no se pone las pilas para pedir lo que hay que pedir, eso no va a ocurrir nunca, obviamente. Bajemos ahora a lo que es el sector específico. Usted sabe que mi programa es un programa de campo y lo está escuchando la gente de campo. Anoche tuvimos una granizada que estamos chequeando a ver qué ha pasado en un momento crucial de la actividad del campo. Usted ha dicho varias veces que las retenciones evidentemente no deberían existir, es una cosa increíble. Yo le cuento algo. Tuvimos un acercamiento con gente de otros países que había venido acá a la Argentina y no se encuentra la palabra para traducir el tema retenciones, ¿no? Porque ellos querían, decían subsidios para el campo, no podían entenderlo. Más allá de las retenciones que todos nos damos cuenta que es bastante complicado. Usted habló de la sustitución de importaciones como un concepto a tener en cuenta. Por lo menos nos explica un poquito por qué. Bueno, para el campo, para el campo, mire, yo nací en Pergamino, así que la problemática de la agropecuaria en general la conozco bastante bien. Pero el campo tiene dos venenos, dos venenos. Uno, el campo lo tiene bastante claro, que son las retenciones. En el mundo no hay retenciones. En el mundo los países no penalizan, no graban a la exportación de productos al exterior, o a la exportación de productos directamente, con impuestos. Eso es una enfermedad argentina. Pero bueno, a estas sociedades se han hecho creer que si no hay retenciones, pensando con el quinceañerismo, los alimentos serían caros, la sociedad sería más pobre, etcétera, etcétera. Una gran estupidez, una gran mentira. Pero en el mundo de retenciones, el campo lo entiende bastante bien. Lo que el campo no entiende, y debería pedirlo a gritos y con tanto énfasis como la eliminación de retenciones, es que Argentina termine con este maldito proyecto estratégico de Argentina de vivir de la sustitución de importaciones. ¿Qué significa la sustitución de importaciones? Significa que usted, en lugar de venderle cosas al mundo, vive obsesionado, colgado del arco para que no le metan goles. O sea, para que no entre nadie afuera o para que entre la menor cantidad de cosas posible afuera. Si usted como país le garantiza al empresario que por sustituir importaciones va a ganar infinidad de dinero como consecuencia de altísimos aranceles para importar o enormes restricciones para poder importar de tipo no tarifarias, nadie va a invertir un peso en el campo, que es una industria que corre enormes riesgos porque es una industria a cielo abierto y con este cambio climático que hay, uno sabe perfectamente como productor agropecuario que los riesgos que se cobren por sembrar, por cosechar, son enormes. Entonces, si el Estado, si los gobiernos, insisto, garantizan al empresario que va a sustituir importaciones, rentas extraordinarias, fruto del proteccionismo, de aranceles altos, de restricciones para importar, nadie va a poner un peso en el campo. Entonces, el subdesarrollo del campo, la pobreza que hay en las zonas rurales, es consecuencia también, además de las retenciones, de la sustitución de importaciones, que es el proyecto estratégico que Argentina abrazó, yo diría, hace casi un siglo, motivo por el cual, entre otras cosas, no es la única, pero sí diría, es probablemente la más importante, avanzar las instituciones de importaciones como proyecto estratégico de desarrollo. Sí, es un tema que exige análisis, exige sentarse, exige continuamente tomar definiciones y tomar decisiones, porque todos sabemos que a la hora de la verdad, el campo es de donde se pretende que sea como usted dijo, creo que en algún momento el pacto de la boda, lo dijo usted. Bueno, digamos, yo este año me voy a presentar como candidato a presidente de la nación, yo voy a competir en las elecciones presidenciales, y una de mis propuestas claves es abandonar este combo maldito de retenciones y sustitución de importaciones. Mire, los países se desarrollan y crecen vendiéndole cosas al mundo, para que usted le venda cosas al mundo, para que alguien esté dispuesto a comprarle a usted, usted va a tener que estar dispuesto a comprarle a terceros, ¿no? Esta cosa argentina que pretende venderle cosas al mundo, pero no comprarle nada, porque tiene la economía cerrada, las importaciones, nadie nunca le va a comprar nada. Eso es lo que la Argentina tiene que hacer para poder venderle cosas al mundo, es abrirse el comercio. Los países se matan por tener la economía abierta y comercial con el mundo. Uno de los pocos países, por no decirle el único, que vive obsesionado con que acá no entre nada, y cuando entre es porque el dólar está barato, no porque haya hecho una gran apertura en la economía, es Argentina. Argentina tiene que cambiar en serio, y no es nada extraño lo que tiene que hacer. Lo que Argentina tiene que hacer es copiar, 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 dejar de tratar de inventar el círculo cuadrado y que le vaya bien con cosas que fracasan, tiene que copiar lo que hacen los países a los cuales les va bien. Y no digo copiarle al primer mundo, está jugando un partido completamente diferente al nuestro. Argentina tiene que copiar los ejemplos de países emergentes como nosotros, a los cuales le va bien. Por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, hace medio siglo, Chile, hace 40 años, Perú, hace 25 años. Estamos hablando de países muy cercanos a nosotros, que pertenecen a nuestro continente. Pero Argentina tiene que dejar de hacer lo que está haciendo. Argentina tiene que dejar de sustituir importaciones. Argentina no puede tener este tamaño el Estado que reviente y funde a empresas y a personas pagando impuestos de locos todo el año. Argentina tiene que tener otro sindicalismo. Acá de la mano de las leyes laborales argentinas hemos edificado un sindicalismo que no le sirve al trabajador. Al trabajador lo matan de hambre con los costos laborales que hay y sin embargo uno tiene sindicalistas que son verdaderos señores federales o que han convertido a su sindicato en verdaderas monarquías hereditarias. Estos son los cambios que hay que hacer. Estos son los cambios que yo voy a proponer hacer en campaña durante este año cuando se lance la campaña presidencial a partir de marzo y yo creo que son las cosas que Argentina tiene que hacer si es que quiere cambiar su destino de país pobre. Porque si Argentina sigue así no solo va a tener un tercio de la población pobre sino que no se va a sacar más ese tercio de la población pobre. Ahora podemos decidir no cambiar y está todo bien es una decisión después de todo uno en democracia como sociedad decide qué hacer pero si no cambiamos no esperemos que nos vaya diferente. José Luis le agradezco por sus conceptos este ratito que nos regala aquí en Tandil y que tenga una muy buena jornada hoy. Gracias un buen día José Luis Espernos decía desde su óptica qué es lo que tiene que hacer la Argentina para salir.